La zona de la Jeria necesita un plan y ese plan lo vamos a poner en marcha a partir del 28 de mayo cuando ostentemos la presidencia del Cabildo Insular. Ese plan consiste en primer lugar con la aprobación del plan especial de la Jeria para darle seguridad jurídica a toda esta zona. En segundo lugar, apoyar sin fisuras a sector bodeguero y vitivinícola en la isla de Lanzarote. En tercer lugar, apoyar a que nuestros jóvenes con talleres, con charlas, con jornadas que permitan y que impulsen toda esta zona porque tenemos que aprender de nuestros antecesores, los que han trabajado, los que han luchado para tener esta imagen que hoy tenemos y que no podemos dejar de perder. Por lo tanto, a partir del 28 de mayo van a cambiar mucho las cosas, pero para ello, debes elegir avanzar.